Una triste declaración del Presidente de la República, Felipe Calderón, en el Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas, echándole la culpa justamente a la Organización de las Naciones Unidas por el tráfico de armas. Esta declaración de nuestro Presidente de la República, pues sin duda da pena, pero sobre todo preocupa más el ver cómo está tratando en todo momento de echar la culpa a alguien más. Ha echado la culpa a gobiernos anteriores, le ha echado la culpa a propio Vicente Fox, le ha echado la culpa a Estados Unidos, ahora le echa la culpa a la ONU de la ineficiente guerra que él declaró, de una mala estrategia que él ha venido llevando en estos años aquí en México en el combate a la delincuencia que ha sido sin estrategia y con mucha ineficiencia. Acabamos de ver los 35 cuerpos en Veracruz que acaban de aventar ahí al parecer por grupos de la delincuencia organizada y pues esto no refleja más que un Presidente de la República aferrado y obsesionado con una estrategia que no está dando buenos resultados. Y con una tristeza vemos que se exhibe a nivel internacional echándole ahora la culpa a la ONU de lo que sucede en México. ¡Gracias!